Estamos cumpliendo nuestro sueño. Hacemos teatro y circo, intentando que sea educativo y otras expresiones corporales. Grandes chicos, muy chicos, muy grandes a todos. Nuestra dinámica de trabajo es hacer nuestra obra de teatro, divertirnos mucho, pero enfocar conocimientos como el agua, como el cuidado del agua, como el reciclaje, como el compartir, como los miedos. Nosotros hemos recorrido en estos dos años y medio que salimos de Buenos Aires, siete países, los cuales son Argentina, Uruguay, Brasil, Guyana inglesa, Venezuela, Colombia, Ecuador y ahora otra vez en Colombia. Y mi compañera es de acá y vamos a ser papás, entonces decidimos tenerlo en nuestras hermosas tierras. Perné comparte sus sueños con su compañera y pronto con el pequeño que ya viene en camino y con ellos Aquiles y La Negra, dos canes que también son artistas. El objetivo es poder llegar hasta Alaska aprendiendo nosotros y dejando un poquito de los conocimientos que vamos adquiriendo en cada país. A escuelas, empresas o cárceles llevan sus obras que son mensajes, mensajes que son arte, arte que cabe en esta van, una pequeña gran caja de preguntas y respuestas, de ideas buenas para cambiar el mundo. Acá tenemos la parte de lo que es la cama, vestuario, está un poquito desordenado, discúlpenme. Esta parte son las bauleras, acá guardamos nuestra ropa, vestuario, cositas de los animales, esto se hace mesa y acá como verán, pasemos por acá, es la parte de la cocina. Muy simple, no hay mucho que desear, tenemos licuadora, tenemos un conversor de energía que trabaja con la batería del auto y nos permite cargar distintos aparatos. Es del año 99, nuestra casita, es una Volkswagen. Y nada, está cuidado con mucho amor, tenemos que hacerle muchas cosas, si alguien nos quiere ayudar, tenemos que hacerle los frenos, tenemos que hacerle la alineación. Pero bueno, quien quiera ayudar se lo vamos a agradecer, pero ahí va, con amor, con mucho amor. Bueno, a todos, a todos los que creen que son grandes soñadores, si, contrátenos, llámenos, si, que nos queremos compartir algo con ustedes, que traemos de nuestras tierras gauchas, si, y para que me crean que todo es posible, ahora denme un segundito que van a ver a que está hablando. Y ahora usted me va a ayudar a mí. Creadores de sueños, del sur del continente al norte de este continente. Los invitamos para que hagan parte y juntos se monten en esta van y con Leandro y con su esposa, que es que es indiana, creen y le den rienda suelta a sus sueños.